Desde el primer momento, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha buscado hacer énfasis en que hay un cambio. Un antes y un después, no sólo de política sino de estilo de gobernar, hasta en los más mínimos detalles. Cerca de las 11 de la mañana horas de la mañana de este lunes, el avión TP-01, José María Morelos y Pavón, dejó el que fuera el hangar presidencial en el aeropuerto capitalino, rumbo al aeropuerto de logística de la empresa Boeing, en San Bernardino, California, donde se pondrá a la venta. Desde la campaña, el avión que, no tiene ni Obama, se convirtió en un símbolo. La imagen del avión en pleno despegue, distribuida por el nuevo gobierno. Buscó dejar claro que no se trataba sólo de palabras. Desde el sábado, incluso antes de rendir protesta, López Obrador buscó dejar claro que no iba a cambiar su traslado en el coche de siempre, ni la facilidad con que se le puede acercar la gente. El domingo, durante la salutación a las Fuerzas Armadas, buscó ganarse el respaldo de los integrantes de Ejército y Marina para su plan de crear la Guardia Nacional, que se disipe en las dudas pensando de que esta decisión tiene que ver con medidas autoritarias, represivas. Hemos optado por este plan porque le tenemos confianza a las Fuerzas Armadas. Por la tarde, el presidente viajó en vuelo comercial a Veracruz. No fue fácil. En la terminal 2 del aeropuerto, pasajeros y reporteros complicaban sus movimientos. A Jalapa llegó sin seguridad. En un acto público en la Plaza Alerdo que parecía de campaña, el discurso presidencial se escuchó como en los días del proselitismo. Custodiado discretamente por su grupo de ayudantía, formado por tres mujeres y dos hombres, cualquiera puede acercarse al presidente, para un saludo, un beso, una foto. Y cómo ocurría cuando era jefe de gobierno hace 18 años, el presidente llegó al Zócalo a las 5 y 45 de la madrugada a horas de la mañana de este lunes para reunirse en privado con el Gabinete de Seguridad Pública en Palacio Nacional, después, hizo su primera conferencia de prensa mañanera. Dedicó 55 minutos a responder preguntas sobre sus primeros actos de gobierno. Sobre el presupuesto, los contratos del aeropuerto en Texcoco y de los homicidios en los primeros días de su administración, se va a garantizar el derecho a la información. No vamos a tratar solo temas de seguridad, vamos a tratar todos los asuntos que tienen que ver con la buena marcha de la cosa pública. ¿Cómo empezamos? Bien, tengo las riendas del poder en las manos, es decir, hay gobierno en México, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Maduro revela que mantuvo una extraordinaria conversación, con AMLO con información de Carmen Jaimes, Juan Sebastián Solís y Fátima Monterrosa. LLH 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 Gracias.